¡Muy bien, chavales! Es Caramelo y estamos en el Pablos. Estamos con Rainbow Six. ¡Qué mentira! ¿Qué pasa, Pablete? Y estamos con Kirsa Mulde, ¿vale? Allí de fondo. Hola. Podría decir el timonel Kirsa Muldete. Es que no está jugando ella, ¿vale? Ya solo está en Sea of Thieves. Está de fondo en el Discord. ¡No! No pasa nada, Pablo. A la próxima. La mano me he tocado, tío. ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me ha cuchillado, tú! ¡Qué susto, man! ¡Qué susto me ha dado! ¡Mira, mira! ¡Es un pato! ¡Es un patito! Te está dando la F, hermano. ¿Para recoger el cofre? ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Explicaselo ahí! ¡Explicaselo bien! ¡Qué susto me ha dado, eh! Estaba hablando con vosotros, haciéndola coño. Toma, tirito en el culo. Estaba hablando con vosotros, es una tontería, ¿eh? De repente escucho algo y digo, ¿qué es esto? Digo, estoy escuchando algo, pero no me da nada. Mira, no... Mira camaritas, ¿vale? ¡Ahí va! ¿Y cómo lo has matado y te ha herido? Tío, qué suerte ha tenido la ELA, ¿eh? Te lo digo. A mí te he caído dos, tío. Tío, ¿cómo? No lo he visto del todo, pero ¿cómo te ha tirado si lo has matado, sabes? Sí, sí. Van a dejar mi injury y yo lo he matado. Las mejores físicas, hermano. Sí, sí, sí. ¿Qué susto me ha dado, tío? Tío, estaba haciendo aquí... No, no, yo la pongo. Estaba haciendo la coño con vosotros, tal y cual de repente veo... Bueno, no veo, no. Estoy escuchando algo acerca de mí. Digo, ¿qué es esto, tío? Me da por mirar para atrás, le pico un par de tiros, pero me ha matado con el cuchillo, tú. El tío. ¿Pero quién era? ¿Dónde estabas? ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¿Una knock? Era. Pero que no se ha escuchado nada. Por lo menos yo no he escuchado nada, ¿sabes? Yo iría parada andando y con la habilidad... Sí, sí. No, no. Iba atacado andando. Y van como patitos. No iban inclinándose. Iban en plan zombi. Sí, sí, sí. O sea, Lino, tú. Digo, ¿qué patito? Se ha tirado. No hay cámara ninguna. Qué susto me ha dado, ¿eh? Claro, es que no sé tampoco en qué tiempo estábamos y el tiempo que ha pasado, ¿sabes? No, no. No, cuando te ha matado era eso casi principio de Ronda, te lo digo. Pues ya estaba dentro y no se la... ¡Eh! Son dos, 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 dos. Son dos, 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 dos. Son dos, 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 dos. Son dos, 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 dos. Se la hace. No puede entrar. No puede entrar con el escudo. No. ¡Ay, sí! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es tan bueno me quiero casar con él. Por esto, gente, quiero aclarar. No sé cuántos tiros le he pegado, pero iba con silenciador. Igual si hubiera ido sin silenciador, lo mataba. No sé, no sé. No sé cuántos tiros le he pegado. Pero bueno. Ah, bueno. Eso del silenciador tú lo has querido poner tú, ¿eh? Sí, sí. De hecho, me ha dicho... No, no. Efecto. Efecto. Me ha dicho Pablo... Uf, eso es una mierda. Digo, mierda? Espérame. Y luego, pues sí. Yo le comparo ese arma con silenciador, ¿eh? El arma de Vigil me parece una de las mejores almas del juego, sin ninguna duda. ¿Cómo? El con silenciador me recuerda el arma de finca normal. ¿Qué? Pablo ha dicho que Vigil es una mierda. Ahí va, Pablo. No te has jugado en tu vida de reimbusión. No sabes jugar. Beta casuales. Sigue grabando... Sigue grabando en la segura de la zona. Tal cual. WorldCard, me viene un tío directo. No sé cuánto... Clipbaiteros. ¿Cómo? La gente no sabe qué es un clipbait, tío. Tal cual, ¿eh? Se no tiene ni puta idea. El tema del clipbait es muy difícil ya, bro. Sí. De hecho, actualmente se sigue viendo... Sí, pero un poco. Ya como que no... Es un youtuber natural, ya. Sí. Lo que pasa es que la gente no sabe la diferencia entre un clipbait, que es... Bueno, una miniatura llamativa, un título llamativo. A un clipbait, que es engañoso. Mirad lo que ocurrió en este avión. Y luego no sé ningún avión, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Igual que hay. Está viendo una carrera de bici, no sé qué. Dice... Mega avalanche. Carrera ganada. Lo veo y llega por lo menos como el decimoquinto, así. Bueno, bueno. Tengo que decir que era entretenido, ¿vale? 40 minutos, el tío va a tope con la bicicleta, ¿sabes? Por montaña, por todos lados. Pero tengo que ver que si la L ha fallado, pues bueno, no pasa nada. Vale, pero ya está. Aprenderá. Le quedan 14 años de vida a R6. ¿Qué más? Salta, salta. No, no, no se ve, ¿no? Me ha visto y dicen, para qué no. Cuidado no me dispares. Yo no sé cómo te gusta el arma esa con el silenciador, tío. Si no es que me guste, es por aburrimiento. No, pero que te gusta ese tío, que te gusta escucharla, ¿sabes? Ah, eso sí, eso sí. Eso está guay. De hecho, me gusta utilizar además así absurdas o con cosas o elementos absurdos por aburrimiento, para que no sea igual, ¿sabes? Vale, pues me iba a ir fuera, pero está todo el mundo fuera, así que me tengo que quedar adentro con un vigil, pero bueno. No sé si he pillado carne. Ahí va, un escudito, te metigo. Puerta de hookah. Ha entrado, ¿vale? ¿En serio? Sí. ¿Ha entrado el punto? Sí. Vale, ha muerto uno. ¿Qué tienes ahí, vale? Aguanta, aguanta, aguanta. Sigue tirando piñotes. Vale, vale. Ahí va. Difícil, difícil. Dos difícil. Buena, 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 buena. Balcone, balcone. Go, go, go. Difícil. Venga, zaraga mío. ¡Oh! ¡Balcone, balcone! ¡Le pucha, le pucha, le pucha, le pucha, le pucha, le pucha. No me lo creo. Es que es malísimo. ¡Otra vez este no, por favor! Nice, Ben, nice. ¡Histía, qué malo que es este hombre! ¡Uf! Tío, ¿te pedes que cree que mata a la caballera? ¿Y dónde estaba el dos? Que también no estaba ni cubriendo la puerta. Este está holdeando la puerta. Yo te he dicho que si ibas difusando, más que nada, porque este pavo está holdeando la puerta. Pues la ha holdeado muy bien, la verdad. Efectivamente. Ha asomado y no sé, la ha fallado. En montaña, algo así. Hago que difuso, de la vuelta, venga. Y sigo difusando. Oye, estás hecho un V de ping. Estás tú que vas a matar algo encima, a través del humo, con silenciador y con ese ano. Pues creo que le he pegado a la gente, ¿eh? Creo que le he pegado a alguien. Bueno, pues le he quitado la que le he quitado. La ayuda ya me la lleva. Y además se ha escuchado como... Y carne en plan... Está guay como suena, tío. Con estos pegas en carne, ¿sabes? Lo que pasa es que eso es un poco troll. No vas a matar mucho porque... Bueno, a ver. Son cuatro tiros para matar a alguien. ¿Sí? Sí. Ahí, claro. Si quita 30 de vida cada tiro. ¿Pero con silenciador? Sí, sí, sí. O sea, aún así sigue siendo mejor que la P90. La P90 creo que tiene como... 18, 14. No sé cuánta vida. ¿Cuánto daño tiene la P90? Pero muy poco, ¿eh? Debe dejar que... Que refuerce la ahí. Pero sí, la P90 es muy mala. Creo que tiene 14, 16, 18 de daño, ¿eh? No con el C2. Estoy seguro. Se ha tontado la partida. De hecho, no me la cojo y en plan... ¿Qué ha pasado, sal? Vale. Pues me voy a quedar aquí en pie a pie, ¿eh? ¿Tú eres el pulso? Sí. Voy contigo abajo, entonces. Tío, tengo la skin yo del Division. ¿Cuántos años tiene que tener esta skin, tío? Dios. O más que tú, seguro. Se ha cargado la cabella a uno de Spanky con la pistola a tú. En la cabeza, ¿eh? Ojito. Sí. Ahora, entra uno en el balcón. Dos personas en el balcón. Tengo que ir en cocina, ¿vale? Vale, tenemos... Tenemos uno fuera de viaje. Vale, quítatelo si quieres. No, en guitarra. No, no. Es que quiero grabar ese nuevo con también y entraselo yo. ¿Estás ya dentro? No, no, no. No sé. Está fuera. No sé a qué es ver a esta gente, tío. No. Están ahí esperando a ver si les toca la lotería. Ahora sí que has entrado, ¿no? No. Pues no sé, tío. Hay tres fuera, literalmente. ¿Quieres tirar una granada ahí arriba para que veamos cuándo entran? No, no, no. Bueno. En vez de hacer cuatro, tío. Así lo gastas cuando vayan plantadas, ¿sabes? Vale, vale. ¿Vales ahí? Mira la ventana, a ver. Veo un poco de fe, te metido. No están dentro, ¿no? Están en ventana, tú. Quítala, quítala. Los dos en guitarra. ¿Ves guitarra? Vale, ¿me puedes ver si hay gente rapeando algo? No. Vale. Nada, tío. Mira, me subo, tío. Paso y quedan aquí. No, quédate aquí para cuando plantes, tú. Ay, no tengo más granada. Qué mierda. Ay, he roto algo. ¿A qué le he pegado? No sé. Vale. Me tengo un fusel a hatch de baño. ¿Están allí? No sé, hermano. No sé qué hacen. No sé. Ahí tengo uno en mi app. Ahí va. Uno justo ese que me ha matado a mí, ¿vale? Qué pena, tío. No, está arriba. Está arriba. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la gente, tío? Hay uno ya en el site. ¿Cuál es un site, guys? Hola, qué tontos dentro. What the fuck? No, no entiendo. Estaban tres en guitarra. La última vez que lo he visto. Sí. Y luego como que se han esfumado. Uno se ha ido para... Para detrás. Uno se ha ido para... Otro se ha quedado aquí. ¿Qué? ¿Ok? Badrón, Badrón. Cabrera. No sé, tío. Es súper random. Pues ocho bajas lleva tú. Sí, sí. Lo he dicho. Repito. Se lo ha toado la mano que tú quieras. Pero va primero con ocho bajas. ¡Ay, Dios mío! Hace un ruseito, palete. En la anterior partida que me jugase exactamente igual. Exactamente igual. Súper extraño. Todo súper random. Ataques extrañísimos. Defensas más extrañas todavía. Igual que aquí, ¿eh? O sea, ataques súper extraños. Todo el rato. Todo el rato. Pusando una zona. Que ya las tienes limpias. Que ya están dentro. Y luego a los últimos 15 segundos de ronda. Deciden cambiar todo. Todo el cual. Exacto. Estoy lo que iba a hacer yo. Pero bueno. Si lo dices tú, pues mejor, ¿vale? No, no. Yo iba a ver si vas a entrar de una por rápido. No, no, hombre, no. ¿Quién te crees eso de calamelo o qué? Hay que hacer que ir a hacer como ruseado o... ¿Cuánta fecha? Eh, súper útiles, ¿eh? Ah, no. Se ha llegado un agujerito. Hasta luego. Para hacer el tonto lava. Que es tonto el pobre. Y era esperado. Vale, tienes uno detrás de la estantería. Del metal este. Te está pequeando. Le hace frifo todo. No, no, espérate. Si creo que tenemos uno detrás, ¿eh? En Juca. Perdón, en Rosa. Vale, nada izquierda. Nada puerta. Miro baño. Vas entrando, entra, entra. Vale, tenemos... Vale, dos en... ¿Cómo se llama la mierda que ya, tío? Izquierda y derecha, ¿vale? No, hermano. Soy malísimo. Soy muy malo, Melo. No es sida. Vamos a morirse, ¿no? ¿Otro ha muerto? El otro sigue ahí, tío. Ve a ese tío. ¿No se muere? No, no, no. ¡Ay, me quema, me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Coinside, coinside! Yo estoy escondido como rato, tú. El otro está en la caja, subido. No lo veo. ¡Ah, no está en la estantería! Tú, mata a la mira, por favor. Ve y matala. ¡A el otro está! ¡No, no, no! ¡Vol, vol! Vale, muerto, muerto. ¡Copla, copla! Sigue ahí. Ah, muerto, muerto. ¡Ahí tengo dosiedad, tú! ¡Latin! Sí, dosiedad. Buah, qué partida, mío. ¿Quién es? ¡Hostia, el Gurke, tú! ¡El Gurke! ¡El Gurke! ¡Me cago! ¡A mí que lo parió! ¿Cómo es de...? Es que no se entera, tío. No se puto entera. ¡Joder! ¡Madre mía! Y encima, el cabrón del amigo, que es el Tobías, el marino ese, se ha puesto con el... Con la Grizzlock. Vamos a hacer un cruce, pero eso es de verdad. Pablo, pasa. O sea, olvídate de... ¡Perdonea! Pasa, olvídate. ¡Totaría! ¡Qué rabia me da, qué rabia! ¡Uf! Me ha tirado a mí el fuego, casi me revienta, tú. O sea, fíjate que estaba en el escudo, ¿eh? Ojo, estaba en el escudo y la he tirado en la rotación. Y sabe que está en el escudo. Como cuatro metros más para atrás, en plan, chiquicho. Vale, podemos entrar desde ventana de cocina, ¿eh? Vamos por azules y entramos. Ventana, cocina, azules, escaleras azules y entramos. Tres, dos, uno. Bueno, están en ventana, en azul. Me cago en la madre que los parió. Es que esto es ridículo, tío. Mira ese. ¡Ay, que la madre que los parió! Y ahora ponen una puta frost. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Yo también me lo hubiese comido, ¿eh? ¡Ay, tú y todo el mundo! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Una bomba! ¡Joder! Llega random, tío. ¿Te voy a acabar? No, no, estamos aquí en proceso. Vamos dos todavía. Esto va para largo. Esto no será como en 2005, ¿no? La gente se va del punto para que no descubran qué personas es, ¿no? Vale, pues... ¿Entramos directamente por trampilla? Trampilla. Vamos trampilla. Rompemos trampilla y entramos precisamente por trampilla. Van a poner la mira ahí, pero da igual. O sea, conociendo y viendo cómo disparan son muy malos. No sé caso. Lo he dicho arriba, troneamos y para adentro. Me da igual, que era malo. Venga. Entro ya. ¡No sé qué era lo pelajado! Entra, Pablo, entra. Muerto allí uno también. Tercero, vamos, pablete. No debe haber más gente dentro, pero estamos aquí en un... Una cosa rando. ¡Ey, Zermate! Go inside, en plan. Go inside. Me estoy parando ahora. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Vamos allá, pablete! ¡Claro que sí, hostias! Ah, encima nos salen al Kikkan. Perfecto. Muy bien. Gracias. Lo he dicho, gente. Cuando una partida sea tan random como esta, literalmente, dejad de pensar y jugad sin cabeza. Mira aquí. También digo una cosa. No sé cómo no lo has roto el Maverick en la trampilla. Es súper extraño. Pero, ¿has visto cómo estaba, no? Sí, sí, sí. No, no, no. Que hayan muerto. Están disparando ya a la trampilla, tipo, que me iban a matar. Sí. Mira cómo es que ya no viene rusoando por aquí, tú. Ni Dios viene por aquí. Por aquí ni el tata. Estupendo. ¡Ahí va! ¡Eso ha sido! ¿Eso que es ventana o qué? Sí. Nada. No, ventana de juda. Ah, vale, vale. ¿Qué cojones? Un bando y no te buscan. Sí, eso no hay clase, claro. En tu ventana que se ha abierto antes. Tengo jackal también, ¿vale? Tengo jackal, tengo una twitch, tengo varios aquí. Tengo a alguien arrastrándose como una rata, ¿eh? Vale, ¿ahí que muerto? Vale, van a matar por mí, ¿eh? Vale, tengo un poco aquí a colar, ¿vale? Diré que es dos rosas. Dos rosas, sí. Uno rosa. Vale, uno a uno conmigo. Está afuera, percibe. ¿Jean, dónde? ¿Arriba? Está aquí rara, tío. Nada, tío, el tío no pegué. Quédate que soy ahora mismo un carácter, ¿vale? Ya. Pues nada, ¿eh, tío? No, no, está aquí arriba. Vaya, vaya. Está aquí el cabrón. Madre mía, menos mal. Qué camperos son, tío. Por esto hay que hacer esto. O sea, contra jugadores así de rancios, tío. Uf. Madre de Dios. Mira, madre de Dios. La madre que nos parió. Me he sentido un poco ya acorralado, ¿eh? Ahí con el... Mira, entré a Twitch pegándome calambrazo. Menos mal que ya no hace nada de daño, ¿eh? Pero toca los cojones que te ha de gusto. El... La... ¿Cómo se llama? La docaevi llamándote. Y luego el jacate. Mientras que ando, me digo, tío. No entraba ninguno, tú. Estaban todos holdeando, sí. Qué tipo de rancios, loco. Voy para rancioar, mí. Lo pego, vamos para media hora de partida. La verdad que nos parió. Escucha, no digo nada. Pero de dos bajas que llevamos a diez yo por lo menos, ¿eh? Sí. En cuanto... Mártibán, en cuanto me he cabreado. Caramelo... Caramelo... ¿Saz? O... Caramelo... Bad Caramelo. Por eso en modo diablo. Es que me da mucha rabia cuando... En serio, me da mucha rabia cuando la gente juega así de estúpido y... Pero no estúpido, simplemente que... A ver, que no saben jugar, ¿vale? Yo... Es normal, yo lo entiendo. Pero me da mucha rabia, tío. Porque encima yo confío en los nuestros para que cubran. El gur que este nada más que mata cuando lo tienen delante y quieto y medio sin bala. El otro, pues... Cocina... Eh... Rosa... Perfecto, sí. Venga, ahí. Ahí, a tope. Por aquí. Venga. Yo también. Les abro la ventana, ¿vale? Espérate, la de baño. La de cocina. No veo... Párate un poco de presión. Vale, pues... ¡Ah! ¡Hoy va! Eh, tenemos a Valkiria... Vale, Valkiria Epi, ¿vale? Por arriba. Vale, uno fuera. O Valkiria fuera. Vale, a por allá. Vale, Wamai me he tocado. En escudo. Wamai en escudo. Vale, muere. Ahí va, no me muere, ¿no? Vale, Wamai, sí. ¿Ha muerto? Gracias. Lo he dicho, hay que jugar como mono, tío. Para esto. Pero más que no para eso, ¿vale? Porque no saben dónde ponerse. No saben dónde colocarse. Y es obvio. Pues nada. GG. Vale, me vaya partuda asquerosa. Partuda. De partida asquerosa. Muy bien. E Dorado. ¡Suscríbete al canal!